El ciervo rojo y el elk son dos animales, uno es europeo y otro, pues vaya, es americano, pero tienen el, ¿cómo les puedo decir? Sí se cruzan entre sí. Y lo que viene siendo es, cada especie en su área de origen son similares. Llegan a pesar unos años hasta 300 y 500 kilos como el elk. El elk va a pesar 500, 520 kilos, 550 y el ciervo rojo 300 kilos llegan a pesar. Son dos ejemplares cérvidos, mudan sus astas, tienen su temporada de caza que viene siendo la mejor época, septiembre, octubre y noviembre, mudan sus astas en febrero, casi siempre es así, y se vienen las nuevas ornamentas. El nivel de producción de ellos o en el estadio del celo es septiembre, octubre, por eso es la fecha más importante para cazarlos, se mueven mucho y escoges buenos trofeos. Y así Cinegética sigue conservando dos grandes ejemplares, dos cérvidos de los más grandes, que vienen siendo el elk y el ciervo rojo en distintas áreas para que no se crucen entre sí. Sin embargo, yo creo que en un futuro vamos a manejar puro ciervo rojo en un área específica para ellos, y el elk en otra área específica para ellos, que sean más amplios, pero estamos empezando con esa producción.